Si hay, empezar, dos manos, dos bolas mano derecha, es de dentro a fuera María, dentro a fuera, empezar, dentro a fuera, muy mal, es de dentro a fuera, por eso os dije a principio de curso que si queréis ir al entrenamiento, Marta no os vayáis, hay que seguir el entrenamiento, yo te voy a evaluar como era el entrenamiento, dentro a fuera, izquierda, ya con la izquierda, izquierda, vale, y ya podéis empezar con tres, Venga, que me sale, que me da la responsabilidad. ¡Vámonos! Vale, muy bien. ¿Queréis hacer algo más? Venga, Juan Andrés. ¡Vámonos! 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 Otro intento, ¿no? Si te haces regular... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Inténtalo otra vez, que me ha gustado como lo hacéis. Me sale el guato. ¿Puedo… ¿Vamonos? ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien, Marta! Fast, bien! ¡Cómo se ve cada uno! ¡Hasta la próxima!